Bueno, los saludo a todos. Y me retiro, como les decía, tengo una reunión y Pamela queda aquí a cargo de la mesa que es la otra coordinadora del simposio. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. ¿Esperamos los tres minutos? ¿Esperamos los tres minutos? Gracias. 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 Pamela, buenas tardes para todas y todos. Les voy a ver el tema de los micrófonos para que no tengan dificultad durante el proceso. A ver, Daniel, te voy a desbloquear a ti. Sí, ahora funciona. Perfecto. Gracias. ¿Los pueden mover ustedes sin problema? ¿Encender y apagar? Sí. ¿Ahora? Perfecto. Ya. 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 Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos con nuestra tercera mesa del simposio filosofía escrita por mujeres, feminismo y género. Nuestro primer expositor es Felipe Toledo y Carte, que va a exponer Hannah Arendt y las tensiones del presente sobre la relación entre acción y política en Nietzsche y Arendt. Felipe, la idea es que nos podamos remitir a 15 minutos, de modo que podamos darle también paso a la conversación. Sí, voy a apurármelo más que pueda. Mira, no sé si me puedes dejar compartir pantalla, que no... Ahí, ahí se puede. Ahí ya. Ya. ¿Se ve el PPT, entonces? Todavía no. Ah, todavía no. ¿Y ahí? ¿Se ve? No. Pero tenemos un equipo técnico que nos ha apoyado súper bien todos estos días, así que... Es vamos a preguntar a ellos. A ver, lo puedo hacer de nuevo, tal vez. Se puede ver que me ha pegado. Ah, estoy viendo su pantalla. Dice, está viendo la pantalla de Pamela Soto. A ver. Veamos si es que ahora funciona. Ahí, perfecto. ¿Ven mi PPT? Sí, ahora sí, Felipe. Súper, ya. Entonces, inicio. Y bueno, primero que todo, agradecer a la organización de la Asociación Chilena de Filosofía por la gestión, digamos, del Congreso. Y bueno, para aprovechar el tiempo, digamos, vamos a partir rápido con la presentación. Como bien dice el título de mi ponencia, lo que voy a hacer aquí va a ser presentar un contraste, hacer un acercamiento, incluso podríamos decir una comparación, entre Nietzsche y Arendt, referente a la noción de acción que cada uno recoge. Y también voy a establecer ciertos vínculos con cómo es que esto se relaciona con lo político. Hay tres momentos, digamos, o tres ejes de esta presentación que yo voy a trabajar. El primero tiene que ver con que esta investigación va a dar cuenta de que tanto en las obras de Nietzsche como de Arendt, uno puede encontrar o notar que ambos identifican como problema la decadencia, el cansancio y la pérdida de sentido en que se encuentra inmersa la sociedad. A su vez, ambos ven en la figura de Platón el momento clave y en cierto sentido podríamos decir fundante de tal decadencia. A su vez, ambos plantean que la influencia platónica, digamos, se puede extender a la filosofía, la moral y la religión. Un segundo punto consiste en resaltar cómo es que la intención de superar esta decadencia inaugurada por Platón los lleva a buscar una recuperación o revalorización, podríamos decir, de diversos fenómenos. Entre ellos, el que ya mencioné, justamente el de acción. Ambos toman como modelo para poder pensar su noción de acción, principalmente a la Grecia pre-filosófica. Un tercer aspecto que voy a destacar es que voy a marcar algunas diferencias que me parece, de alguna forma, son las más relevantes respecto de ambos pensamientos referentes a la acción. Y en un cuarto lugar, y esto es lo que más me interesa, y ahí me voy a apurar para poder llegar a eso, es que voy a concluir esta ponencia resaltando y entregando algunas luces sobre cómo la noción arentiana de natalidad, en cuanto hecho fundacional de la acción política, ofrece una alternativa valiosa, y tal vez hasta complementaria, podríamos decir, para superar algunas de las críticas que podrían hacerse desde la vereda nichiana. No sé por qué, pero me están apareciendo a mí las personas que pueden entrar y las estoy dejando entrar. Me imagino que eso es por error, pero aviso que eso me imagino que no debería aparecer a mí. Ya, entonces, pasando al primer punto, que tiene que ver con cómo es que ambos, tanto Nietzsche como Allen, tienen un diagnóstico común, que tiene que ver con que ellos notan que hay un olvido de la acción, podríamos decir. Dice Nietzsche, por ejemplo, en la genealogía de la moral, que la vergüenza del hombre ante el hombre ha sido producto de la moralización y un reblendecimiento enfermo, dice, que ha hecho al hombre avergonzarse de esos instintos. Con Platón, considera Nietzsche, y la filosofía platónica del espíritu puro y del bien en sí, se inaugura la decadencia de la cultura y el cristianismo, dice, no es más que platonismo para el pueblo. Nietzsche denuncia que en nuestra cultura había una inversión de los valores ejecutada por la moralización cristiana y la casta sacerdotal. Y lo que él considera relevante es volver a esa moral verdaderamente existida o vivida, dice. Y para eso es un trabajo genealógico. En un inicio, dice Nietzsche, fueron los buenos mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de posición superior y elevados sentimientos, quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, o sea, como algo de primer rango, dice. Con sus sentimientos y actos, ellos establecieron valoración. Ahora, denuncia Nietzsche que la moral de esclavos exige que la fortaleza, a la fortaleza que no se pueda exteriorizar, que no sea, dice él, un querer sojuzgar o un querer dominar. Pero la fuerza, dice él, es una pulsión de voluntad y de actividad, no es nada más que ese mismo pulsionar. Es una expresión o manifestación única y fluida. Sin embargo, agrega, el pueblo con su imaginación intenta separar el ser de la ser, que en realidad son uno solo, no hay ningún ser detrás de la ser. Ahora, esta fuerza o fortaleza de la voluntad que Nietzsche rescata e intenta restaurar consiste justamente en la voluntad de poder. Es la voluntad de poder, dice, la fuente originaria de valorar. Algo vivo, agrega, quiere antes que nada dar libre curso a su fuerza. La vida misma es voluntad de poder. Ahora, dos puntos centrales voy a destacar aquí sobre la voluntad de poder como base de la acción en Nietzsche. Y para esto me tomo de lo dicho por un autor de Abelio Katz Zafanas. En primer lugar, esta voluntad, dice, nunca puede disfrutar de una permanente satisfacción, sino que en vez implica un esfuerzo o lucha perpetua. Y en segundo lugar, la voluntad de poder se manifiesta como una forma particular de lucha. Luchar por superar resistencias o obstáculos para lograr lo que se propone. De esta manera, entonces, siguiendo ya más o menos el pensamiento de Nietzsche, para cerrar con esta primera parte de Nietzsche, podemos decir que estamos comprometidos a valorar el poder simplemente en virtud de actuar, porque el poder es el objetivo constitutivo de la acción. Ahora bien, pasando a Arendt. Ella, de forma similar a Nietzsche, identifica que desde la figura de Platón en adelante se encadenaba una desconfianza y decadencia del fenómeno político y también de la cultura. Hemos perdido nuestras herramientas, dice ella, de comprensión, nuestra capacidad de engendrar sentido y también de pensar políticamente. Su crítica principal a Platón es por su actitud, dice ella, y pensamiento antipolítico, pues intentó oponerse a la polis y lo que en ella se entendía por libertad mediante una teoría política en la que los criterios políticos no se extraían de lo político mismo, sino de la filosofía. Ahora bien, el fenómeno político como tal, sigo aceptando gente, disculpen eso, me hace distraerme un poco, pero bueno, ahora bien, el fenómeno político como tal, considera adentro, ha existido de manera reducida y en muy pocos momentos de la historia, ¿ya? Y uno de los modelos que ella toma justamente para pensar esta cuestión tiene que ver con la Grecia pre-filosófica, para quienes lo político y la libertad eran fenómenos asociados. Dice ella que la libertad para ellos era entendida como un accesorio del hacer y del actuar, o de la acción, podríamos decir. La libertad de lo político implicaba no ser dominado y no dominar, es decir, un encuentro en un espacio solo establecible por muchos en que cada cual se mueva entre iguales. Sin esos otros iguales, dice Arendt, no hay tal libertad. Ahora bien, en su sentido más general, resalta Arendt que actuar significa tomar una iniciativa, comenzar a poner algo en movimiento, digamos. La pluralidad de ciudadanos en el espacio público se encuentra entre iguales, genera acciones, generan palabras. Y en esto justamente consiste entonces la acción política, que lejos de ser un hacer predeterminado o con un fin predefinido, es puro actuar, pura praxis, dice Arendt, o también podríamos decir performance, siguiendo ahí su terminología. Ahora, un punto fundamental que destaca Arendt es que el hecho de que seamos capaces de actuar y de comenzar actos hunde sus raíces en la natalidad, o también dice ella, el hecho de la natalidad. Aquí quiero destacar fuertemente el tema de la natalidad, porque lo voy a retomar brevemente al final. La acción mantiene, dice ella, la más estrecha relación con la condición humana de la natalidad. El nuevo comienzo inherente al nacimiento se deja sentir en el mundo solo porque el recién llegado, dice, posee la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar. Incluso la acción constituye, dice, la actividad política por excelencia, para Arendt. Y una de las formas de acción es justamente la palabra o el discurso, el diálogo, digamos, frente a otros iguales. De esta manera, dado que la acción como comienzo, dice Arendt, corresponde al hecho de nacer, como realización de la condición humana de la natalidad, entonces el discurso, esto es importante también, el discurso corresponde al hecho de la distinción y es la realización de la condición humana de la pluralidad. Es decir, de vivir como ser distinto y único entre iguales. Quien es uno no es separable de la acción, pues damos cuenta de nosotros mismos a través de la acción misma. Ahora, habiendo dicho esto ya, y para poder profundizar el paralelo entre ambos pensadores, voy a resaltar dos aspectos íntimamente relacionados, esto va a ser muy a la rápida también, que en ambos aparecen como característicos de su noción de acción. Estos son el carácter estético y agonista, o agonístico, podríamos decir, de la acción. Para esto me apoyo en lo expuesto por Dana Vila en un artículo. Ahora, respecto al esteticismo, el punto está en que, y aquí tomo algunos fragmentos de la cita que puse de Vila, dice, Nietzsche y Arendt combaten el carácter reduccionista del modelo teleológico de acción, y exponen las consecuencias minimistas de negar significado o valor al ámbito de la acción y las apariencias. Sus estrategias son notablemente similares. Responden a la instrumentalización platónica de la acción, al conscientemente estetizar la acción. La acción, entonces, ahora se ve en términos de performance, o actuación. Esto lo vemos en Nietzsche cuando él dice que, ya lo mencioné antes, pero vuelvo a referir a él, que no hay ningún ser detrás del hacer, del actuar del devenir. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo, dice. Algo similar vemos en Arendt, con la preponderancia que ella le da a la acción, como hemos visto, y al actor también. Incluso, por momentos, ella hace una analogía entre la acción y las artes performativas. Esto lo vemos en la condición humana. Aquí yo no lo mencioné por un tema de tiempo, pero aparece frecuentemente. Y esto, por tanto, la sitúa de forma cercana a Nietzsche, como esto lo defiende también Vila. Siguiendo a Nietzsche, Arendt niega la tendencia, entonces, a situar una realidad detrás de las apariencias, a sacar al actor del mundo y separarlo de lo que podemos hacer. Es en la performance de la acción que la gente vive la libertad y despliega su unicidad, digamos. Dicho esto, y junto con esto, digamos, tanto Arendt como Nietzsche destacan el valor agonístico de los actores y las acciones. Es decir, del encuentro, la discusión y la diversidad de los actores. Nietzsche resalta, como ya vimos, que el fuerte, el actor agonista, actúa y genera valores. Domina, se enfrenta a otro, se diferencia a los otros y ejerce su voluntad de poder en la consecución de sus deseos. A su vez, bueno, Nietzsche se enfrenta fuertemente a la igualación y homogenización que proponen los débiles, dice él, y que, por tanto, se basan, consideran todo, en ideas metafísicas. Son construcciones, digamos. Y él refiere que la única igualación que podría haber, si es que existe alguna, es solamente cuando se pueden equiparar voluntades de poder, digamos, igual es fuerza. Pero esto no puede consistir en un principio fundamental, pues negaría la voluntad de poder y llevaría a la decadencia. Ahora, respecto del agonismo en Arendt, ella indica que la pólis estaba calada de un espíritu agonal, donde todo individuo tenía que distinguirse constantemente de los demás, demostrar con acciones únicas o logros que eran mejor. Destaca, si ella, que la esfera pública estaba reservada a la individualidad. Se trataba del único lugar donde los hombres podían mostrar, real e invariablemente, quiénes eran. Esto permite notar que, más allá de la pluralidad, igualdad y no dominación propia del campo de la acción política, Arendt también incorpora la individualidad al actor, pues cada uno busca ser más virtuoso en la ejecución del acto. Es decir, busca destacar. Y ahora ya para ir, sé que he tenido que ir rápido, perdón, pero bueno, para ir cerrando ya, llego al último punto, digamos, donde hasta ahora, digamos, hemos destacado algunos de los alcances en común entre ambos pensamientos. Por ejemplo, la crítica común al platonismo, y también cómo es que recuperan la acción, y cómo es que ésta se caracteriza por también resaltar el valor estético y agonista, ¿no? Y si bien, a diferencia de Arendt, Nietzsche, por ejemplo, no se dedicó primordialmente a lo político o a una teoría política, e incluso por momentos él es hostil hacia ella, sin embargo, las implicancias, debo decir, políticas de su propuesta son ineludibles. No lo defiendo solo yo, digamos, sino que esto me es ciño en un libro trabajado por Dead Dealer del año 90. Dicho lo anterior, entonces podemos preguntarnos, ¿qué tanto se puede marcar un paralelo entre ambas nociones particulares de acción, especialmente sobre sus implicancias políticas? Bueno, como les decía en pos del tiempo, voy a destacar uno de los que a mi parecer constituye un problema mayor que surge entre ambos y que refiere a la noción de igualdad. En Nietzsche, como hemos destacado, existe un desprecio hacia cualquier otra forma de igualación que no sea por una similitud en la voluntad de poder, y por tanto él se inclina por una forma de vida donde predomine la libertad de la voluntad de poder de los fuertes. A primera vista, entonces, parece marcarse una diferencia casi insoslayable entre ambos, pues Arendt plantea que la acción política requiere necesaria exclusivamente de un encuentro entre iguales, en donde no se busque dominar al otro. Sin embargo, me pregunto, ¿sería tingente la oposición nietzscheana de igualdad para el caso de Arendt, para la formulación arentiana? Considero que la argumentación que ella desarrolla para referir esta igualdad de los actores políticos es capaz de superar dicha crítica, y aquí refiero a tres puntos centrales, los enuncios principalmente. Primero, hay que notar que Arendt también reconoce e incorpora dentro de su argumentación la distinción e individualidad de los agentes que ejecutan la acción. Para eso recordemos el ya mencionado aspecto individualista y agonista que mencioné anteriormente de la acción que ella rescata, donde el actor intenta destacar y ser virtuoso, intenta ser mejor que el resto y sobresalir. De esta manera, tanto en Nietzsche como Arendt, la acción cuenta con una diversidad y diversidad de distintos agentes que intentan individualmente resaltar por sobre los otros. En segundo lugar, y aquí ya marco una de las grandes diferencias que creo que aparecen con Nietzsche, consiste en que Arendt delimita el agonismo de los actores, pues la acción política no puede darse sino en una esfera pública donde existe una pluralidad de ciudadanos libres e iguales. Hay una igualdad entonces base que comparten los ciudadanos al encontrarse en el espacio público, mientras que Nietzsche, como bien dije, apela a una libertad total de la voluntad de poder y reniega a la igualación. Ya, y en tercer lugar, y este es el punto clave con el cual ya voy a ir cerrando, el fundamento de dicha igualdad de Arendt se sustenta sobre el ya mencionado hecho de la natalidad, lo que mencioné rápidamente arriba, la natalidad y el nuevo comienzo, digamos. Es necesario enfatizar entonces que la natalidad constituye un hecho, un evento, y esto lo tomó de un autor, David J. Birmingham, que resalta que no se sostiene esta idea sobre nociones metafísicas, como podría acusarse. El hecho de la natalidad no implica un orden inmutable de esencias, no busca verdades duraderas sobre las cuales fundamentar tanto el pensamiento como la acción. En vez, está enraizada en un evento que provee el archiprincipio de la acción humana. El hecho de la natalidad que es el sustrato de igualdad para los sujetos en cuanto todos tienen la misma capacidad de actuar y de iniciar. No voy a pasar un pelito porque creo que perdí un poquito de tiempo aceptando gente, pero bueno. El hecho común de la natalidad permite establecer una defensa entonces tanto para la igualdad, defiendo yo, digamos, como para también la distinción entre los actores. Bueno, lo defiende Arendt, digamos. Pues es a partir de la capacidad de que cada uno comience algo, que cada uno busque actuar virtuosamente y destacar en el espacio público, lo que compatibiliza, creo yo, la diferencia y la igualdad de los sujetos. ¿Por qué? El hecho de la natalidad nos hace a todos iguales en cuanto a capaces de actuar, pero a la vez distintos a través del discurso. Dice Arendt que a través de las palabras las personas revelan quiénes son, muestran activamente su única y personal identidad. Pero, que como ya se resaltó, solo se da frente a la pluralidad de iguales que son a la vez distintos. De esta manera, es posible pensar que esta fundamentación, creo yo, de la igualdad por parte de Arendt logra ofrecer una salida, una alternativa no metafísica a la crítica nietzscheana de la igualdad. Creo que esta idea a base de la natalidad en Arendt puede ofrecer una perspectiva distinta, pues si bien reconoce el agonismo de los actores, no llega, por ejemplo, a la noción de dominación que se encuentra en Nietzsche, sino que justamente ella encuentra en la natalidad una base para fundamentar una cierta igualdad. Bueno, esa era mi presentación, quería finalmente tratar de resaltar, no me quedó tanto tiempo, pero quería tratar de resaltar cómo es que uno en Arendt puede encontrar en el evento de la natalidad del origen esta doble funcionalidad, tanto para poder actuar y distinguirnos como a la vez que todos podemos actuar y somos iguales en cuanto que podemos actuar. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Ahora los voy a dejar con la moderadora de la mesa que es Fabiola Espinosa. Les comento también a los siguientes expositores que no se preocupen por las personas que van llegando. A Felipe le pasó el tema que le aparecían porque el proyectar queda como co-anfitrión. Por eso le aparecían también a él. Entonces, para que no se preocupen por eso, nosotros lo vamos a resolver y no interrumpirlo. Muchas gracias, Felipe, y dejo a Fabiola. Fabiola, ¿me escucha? Sí, sí, escucho y también pido las disculpas pertinentes pero también tuve un problema técnico que tenía que inscribirme. Así que pensé que me iba a llegar el enlace. Así que dicho sea lo anterior, quisiera darle las bienvenidas y pidiendo las disculpas pertinentes a todas, todos y todos aquí que están asistiendo a esta interesante mesa sobre Hannah Arendt. Bueno, ya escuchamos a la primera persona que puso, Felipe. Agradezco también y el hecho también de que ahí haya apoyado también el ingreso de las personas que todavía se están sumando. Bueno, agradecer también a la organización del Congreso y sobre todo de pensar en mujeres también, en mujeres en política y mujeres feministas. Creo que la mesa que nos convoca el día de hoy tiene bastante que decir, sobre todo por las ponencias que se enviaron con respecto también al momento constituyente pero también pensarlo haciendo eco del feminismo, pensarlo también desde el cuerpo, pensar la política desde el cuerpo y también ahí quizás también hacerle una crítica de esta gran pensadora que es Hannah Arendt y que al parecer nunca deja de estar vigente en las discusiones que tenemos acerca de la política. Bueno, mi nombre es Fabiola Espinosa, yo soy licenciada en filosofía y trabajadora de comunitaria y fui aquí también invitada también por la Red de Filósofas Feministas para apoyar la actividad del día de hoy. Bueno, como segundo expositor tenemos a Facundo Vega, Facundo Vega él es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Adolfo Ibañez e investigador del ICI de Berlín. Su ponencia se llama El principio del comienzo Hannah Arendt y la brecha entre la filosofía y la política. Facundo, buenas tardes ya, seas bienvenido el día de hoy. Buenas tardes. Tienes 15 minutos, yo te voy a avisar por mensaje cuando te queden cinco minutos. Sí, perfecto. Te agradezco mucho por la presentación Fabiola, buenas tardes a todas y todos. Voy a proyectar algo, acorté el texto todo lo posible, voy a necesitar un poco más de tiempo que lo esperable, pero en todo caso si no dejaré de leer la última parte, pero empiezo en todo caso no sé si alguien me puede Se ve. Perfecto. Entonces la primera cuestión es que varíe el título, verán. Sin Dios y sin infierno Hannah Arendt y el principio del comienzo. Y el epígrafe con el que empiezo es mucha esperanza para Dios, esperanza infinita, solo que no para nosotros. En noviembre de 1972 Hannah Arendt ya no sufre la fragilidad de los primeros tiempos como inmigrante. La Toronto Society for the Study of Social and Political Thought de hecho ha organizado una conferencia intitulada The Work of Hannah Arendt. En el término de tres días la autora se mide con los desafíos de una variedad de teóricas y teóricos por casos C.B. McPherson, Hans Morgenthal, Mary McCarthy, Richard Bernstein y Hans Jonas. Este último, un viejo amigo de Arendt inquiere con insistencia sobre el fundamento de la vida en común sugiriendo que aquello que en las charlas se había puesto en entredicho, lo metafísico, debía ser tenido en cuenta en aras de lograr una dirección última para el ser humano. Al parecer de Jonas, la pregunta sobre la vida humana en un hogar compartido requería de juicios sobre principios últimos. Arendt, sin embargo, sugiere que debe protestar. De manera determinante le responde a Jonas que es un poco extraño porque no sé si puedo a la vez manejar el PowerPoint y el texto, pero bueno, me sabrán entender. De manera determinante le responde a Jonas que si nuestro futuro dependiera de lo que usted afirma, esto es, de que lográramos un principio último que desde lo alto decidiera por nosotros, yo sería absolutamente pesimista. Si este es el caso, estamos perdidos porque tal cosa exige realmente la aparición de un nuevo Dios. En este texto querría sugerir que tal señalamiento sobre la ausencia de Dios en tanto fundamento incontrovertible de la vida en común resulta un prisma distinguido para comprender la búsqueda teórica de Arendt respecto del comienzo de la acción política. La propia Arendt supo señalar que los interrogantes en torno del comenzar son tan aniejos como las tematizaciones filosóficas sobre la política en tanto tal. No obstante, las experiencias políticas centrales de la modernidad le otorgan a este dilema filosófico-político una relevancia particular. En palabras de Arendt cito, las revoluciones son los únicos acontecimientos políticos que nos confrontan directa e inevitablemente con el problema del comienzo. Tal juicio de Arendt acerca de la política moderna no es aislado sino que da a ver una preocupación teórica persistente dentro de su obra el desarrollo de una confrontación denodada con la tradición filosófica para, reconociendo el carácter abisal de la modernidad política, es decir, la desaparición de todo fundamento incondicional que sirva de base para la vida en común, dotar al comienzo político de un principio que lo libre del puro espontaneísmo del gran acontecimiento y de lo dado. La posición de Arendt muestra quizás un dejo trágico puesto que su caracterización del suelo abisal de la política moderna no resulta una mera celebración del apunt político. Junto con las revoluciones, de hecho, es otro acontecimiento el que torna indispensable una nueva elucidación sobre el fundamento del comienzo político, el advenimiento totalitario. El totalitarismo, evidentemente, no solo supone al parecer de Arendt la destrucción de toda posibilidad de comienzo en tanto despliegue de una escena política plural. El fenómeno totalitario también implica, a su modo de ver, la necesidad de retornar a la pregunta acerca de cuál es el principio que debe regir un nuevo comienzo. Los términos en los que Arendt plantea este dilema en su respuesta a Jonas son llamativos. Ahí verán la segunda cita. Estoy completamente segura de que toda la catástrofe totalitaria no habría sucedido si la gente creyera todavía en Dios o, mejor dicho, en el infierno, es decir, de haber existido principios últimos, pero no lo sabían. A pesar de que, particularmente, en conjunción con el principio o principios de la acción, la cuestión del comienzo atraviesa toda la obra arentiana desde su libro sobre Agustín y hasta The Life of the Mind, Arendt no es sistemática al determinar su naturaleza. En las páginas que siguen ofreceré una lectura tentativa que, organizada en tres tesis, busca poner atención en las variaciones arentianas sobre el comienzo vía a vía y la ausencia de Dios. Esta búsqueda, a la vez, está regida por una serie de preguntas que, en la situación que atravesamos, y esto me parece muy relevante el comentario de Fabiola, quizás merezcan ser puestas en consideración. ¿Cómo comenzar nuevamente? ¿Qué deberíamos aprender durante este intermezzo? ¿Cuál podría y debería ser la promesa de la política hoy? Primera parte, las formas del comienzo del problema filosófico-político. Si bien ciertos aspectos de la reflexión arentiana sobre el comienzo suscitan controversias, algunos debates parecen ya zanjados. Por caso, es evidente que, al referirse al comienzo, Arendt busca poner en cuestión la categoría de creación. La propia capacidad de comenzar, sostiene Arendt en The Life of the Mind, está enraizada en la natalidad y de ningún modo en la creatividad. La creación, de acuerdo a Arendt, implica la reducción de lo múltiple a un principio único y directivo. Arendt clarifica su posición retornando a la distinción agustiniana entre Initium y Principium. Si el primer término designa el comienzo que es un ser humano, el segundo refiere al comienzo del mundo. En cuanto a la distinción como tal, Arendt sostiene contraintuitivamente que Principium tiene un significado sin dudas menos radical que Initium, puesto que nadie existió antes de que lo hiciera el ser humano. En un libro sugestivo, La origen es de la política, Roberto Espósito retorna a la mencionada maniobra arentiana y muestra algunas ambivalencias en su parecer sobre el comienzo. Espósito cifra buena parte de su interpretación en el análisis de un pasaje de la versión alemana de The Human Condition escrita como resulta conocido por la propia Arendt. Tal fragmento que no aparece en su totalidad en la versión inglesa original, entonces merece ser citado. Este comienzo, que es el ser humano en cuanto que es alguien, no coincide en absoluto con la creación del mundo. Lo que había antes del ser humano no es nada sino nadie. Su creación no es el inicio de algo que una vez creado está ahí en su esencia, se desarrolla, dura, o incluso pasa, sino el comenzar de un ser que está en sí mismo en posesión de la capacidad de comenzar. Es el comienzo del comienzo o del comenzar mismo. Con la creación del ser humano apareció el principio del comienzo, que en la creación del mundo aún permanecía en cierto modo en manos de Dios y por tanto fuera del mundo, en el mundo mismo y permanecerá de manera inmanente en él mientras haya seres humanos, lo cual por supuesto no significa en última instancia otra cosa que que la creación del ser humano en tanto alguien coincide con la creación de la libertad. Expósito refiere a esta cita para respaldar su asunción de que los conceptos relacionados a origen, es decir, begin, anfang y princip, se encuentran cercanos el uno al otro a pesar de estar contrapuestos. Poniendo atención en tal discrepancia, Expósito pregunta, si el anfang no corresponde al begin, ¿podrá tener alguna vez en sí mismo un princip capaz de conferirle continuación y duración? Pero por otra parte, ¿puede la acción humana y política en particular resistir en el tiempo sin un absoluto capaz de estabilizarla y dirigirla? La poría que Expósito busca mostrar está fundada en lo que se indica como dos lecturas distintas e incluso contradictorias de Arendt acerca del origen. La primera es deconstructiva y la segunda constitutiva. La interpretación desconstructiva sostiene que el origen se encuentra en un estado esencial de dispersión, agitación y heterogeneidad. En este caso, Expósito retorna a la crítica arentiana del nexo causa-efecto y la estructura rectilínea del tiempo y a su impugnación tanto de la filosofía de la historia como del modelo teleológico universalista que concibe en el origen desde el punto de vista de su finalidad. Junto a tal lectura deconstructiva, sin embargo, emerge otra interpretación del origen que Expósito denomina salvífica. En términos constitutivos, esta segunda versión del Anfang implica un movimiento de continua autogeneración dado que, de acuerdo a Expósito, el origen nunca termina de originarse. De hecho, es la propia fuente del comenzar. Llamativamente, en todo caso, habiendo tematizado los vectores de constructivo y salvífico de la interpretación arentiana del origen, Expósito afirma que la última y más conspicua referencia para Arendt es la filosofía heideggeriana al punto de que ella explica la discrepancia registrada en el fragmento de la versión alemana de The Human Condition que he leído previamente. Me permito citar entonces el pasaje de Heidegger que Expósito tiene en mente para mostrar la razón de mi desacuerdo con su interpretación e iniciar el camino de una comprensión alternativa del comienzo en Arendt. En la Einleitung de su primer curso sobre Heidegger plantea que inicio es aquello con lo que algo empieza, comienzo aquello desde lo cual algo se origina. El inicio queda inmediatamente dejado atrás, desaparece en el curso del acontecer. En cambio, el comienzo, el origen, aparece primeramente en el acontecer y solo está plenamente presente recién al final del mismo. Quien empieza muchas cosas a menudo nos llega al comienzo. Por supuesto, nosotros los seres humanos nunca podemos comenzar con el comienzo, solo un Dios puede hacerlo, sino que debemos iniciar, es decir, empezar con algo que primero guíe hacia el origen o lo indique. Incluso aceptando la amplificación de la retórica del origen que desarrolla Expósito, es difícil aceptar que Arendt sea considerada una pensadora del mismo, una pensadora del origen. Pero resulta incluso más llamativo que, luego de haber desarrollado un análisis por demás sofisticado, Expósito simplemente pase por alto la distinción que Heidegger realiza entre seres humanos y Dios, así como su aseveración de que los seres humanos no son quienes pueden comenzar. Toda lectora, todo lectora sido de la obra de Arendt, sabe que, en aras de aprender aquello que está en juego en la noción de comienzo, la autora despliega una profunda confrontación con la tradición filosófica. En el pensamiento de Heidegger, particularmente, Arendt encontró tanto las bases para impugnar las rémoras de tal tradición como la expresión más acabada de una híbris intelectual carente de toda sensibilidad para lidiar con la vida en común. En el centro de la escena aparece la incapacidad del autor de Ser y Tiempo y Mutatis Mutandis de la filosofía para interrogar con rigor cuál es el estatuto de la pluralidad humana. Heidegger, a los ojos de Arendt, es el último romántico alemán por completo irresponsable en términos políticos. La expresión más acabada de este olvido de la política es que el pensamiento de Heidegger se concentra en la pregunta por el sí mismo. Cito Arendt, este ideal del sí mismo prosigue como una consecuencia de que Heidegger haya tomado al hombre, man, dice Arendt, como aquello que Dios fue en la ontología temprana. Y agrega que un ser de este orden supremo solo es concebible como individual y único, como uno que no conoce iguales. Llamativamente, más tarde, Arendt apreciará que en la ontología mentada por Heidegger ni un espíritu trascendente ni un absoluto son revelados. Es más, frente a una de las expresiones más evidentes del problema filosófico-político, aquella que indica que la filosofía lidió usualmente con el ser humano en singular, mientras que el territorio de la política es el de los seres humanos en su existencia plural, Heidegger, sugiere Arendt, otorga un modo de posible resolución a través de su noción de mundo, de Welt. Y agrega que en la medida en que Heidegger, cito Arendt, define la existencia humana como ser en el mundo, insiste en otorgar la importancia filosófica a estructuras de la vida cotidiana que son completamente incomprensibles de si el hombre no fuera entendido principalmente como ser junto con otros, sin fin de la cita. A pesar de la variación en su juicio respecto de Heidegger, la visión de Arendt sobre el comienzo difiere sustancialmente respecto de la del filósofo. Si en la lenta heideggeriana la ponderación de un comienzo extraordinario y de la gran misión de un nosotros se encuentran liadas inexplicablemente a una experiencia fundamental que se expresa en las figuras del peligro, la autoafirmación y el destino, la empresa teórica arentiana se concentra en el comienzo en tanto acción común. Puesto de otro modo, ajeno al despliegue de una escena excepcionalista que busca rehuir de la declinación de Occidente, el imperio de las masas y las fuerzas de la disolución y para ello exacerba la fusión íntima entre ontología y política, entre el Dasein y el pueblo alemán, el comienzo político tal como lo tematiza Arendt no puede ya inscribirse en una comprensión de la historia como drama del ser. Aún así, consciente acerca de la radicalidad de su viejo maestro al tratar el Anfang, Arendt impondrá un dictum que no puede ser obviado. Contra la filosofía, esto cita de Arendt, contra la filosofía solo ayuda a la filosofía. Geckenfilosophie Hilfnua Filosophie. Interrogar la cuestión de la politicidad del comienzo sin desoír la confrontación de Arendt respecto de Heidegger, pues, supone escrutar la pulsión excepcionalista inherente en el acto de comenzar. Teniendo en mente el problema filosófico-político, entonces, Arendt retorna al pensamiento heideggeriano buscando ir más allá de él en la medida en que la politicidad del comienzo yace en su carácter plural, es decir, en la medida en que se comienza no por la fuerza de un arquitecto, sino por el poder combinado de los muchos. La segunda y tercera parte son mucho más cortas, pero si tengo que dejar en la segunda, dejo en la segunda. Lamentablemente, la tercera es la mejor, pero bueno, es una promesa, deberán creerlo. Segunda parte, la acción política del principio del comienzo. En una carta que le hace llegar precisamente a Heidegger en 1954, Arendt hace una declaración sin dudas relevante en torno al comienzo. Es en una confrontación con Marx que desarrollará un análisis de las actividades propias de la vida activa a saber, perdón, labor, trabajo y acción. En última instancia, Arendt condena que la acción sea interpretada bajo un contexto de medios fines. La autora refiere, por supuesto, al proyecto sobre Marx que busca desarrollar desde 1952 y en el que se torna patente la repetición, perdón, de la fórmula sobre el hilo roto de la tradición. Su ajuste de cuentas con la tradición desde Platón y Aristóteles para arribar a las posiciones del propio Marx y de Heidegger sugiere que mediante la noción de comienzo, Arendt busca descubrir modos de tematizar el fundamento político sin recaer en un principio establecido allén de los asuntos humanos. Esta tarea es imperativa puesto que la ruptura del hilo de la tradición implica sostener a Arendt que el comienzo ya no está aquí con nosotros, cito Arendt, y nuestros conceptos tradicionales no caben en nuestras experiencias actuales. El proyecto inicial inventado por Arendt durante esta época e intitulado Totalitarian Elements of Marxism, sin embargo, nunca fue formalmente concluido. En su lugar, la confrontación con el pensamiento de Marx, evidenciada en tres obras salientes del repertorio arentiano, supone una amplia y variada elucidación acerca de qué significa el comienzo político. Es en este periodo, de hecho, que como oportunamente lo notara Margaret Canovan, Arendt se convierte preminentemente en la teórica de los comienzos. La elección del plural tiene un significado preciso. En The Human Condition, por caso, Arendt referirá las nociones de milagro y natalidad y en tono agustiniano sostendrá que con la creación del hombre el principio del comienzo ingresó al mundo como tal, lo cual, por supuesto, no es sino otro modo de decir que el principio de la libertad fue creado precisamente cuando el ser humano fue creado y no antes. Fin de la cita. En Between Past and Future, alternativamente, Arendt se referirá a que la tradición ha perdido su arjé, su comienzo y principio. Fin de la cita. Por último, en On Revolution, con afán montesquiedino, Arendt sostendrá que es, la cito, lo que salva al acto del comienzo de su propia arbitrariedad es que porta consigo su propio principio. Si bien existen naturalmente vasos comunicantes entre las anteriores aseveraciones, la teorización arendtiana sobre el comienzo no debería ser concebida necesariamente como una pieza arquitectónica armónica, sino, estimo, como un polígono desalineado. Un polígono en el que dos caras aparecen de modo más prominente, aunque ya no refieran a un presumible origen, sino, antes bien, al principio del comienzo como tal. Por un lado, una cara que enfatiza el principio de acción intrínseco en el régimen político, por el otro, una fase alternativa que subraya la emergencia de la acción como inauguración. El énfasis en los momentos de lo instituido y lo instituyente, conviene aclarar, no busca conjurar la atracción y repulsión que estas dos tendencias ejercen en el principio del comienzo invocado por Arendt. Con anterioridad y en un contrapunto con la interpretación de Espósito, introdujo una primera tesis de mi intervención, a saber que la reflexión arentiana sobre el comienzo presupone un reconocimiento del problema filosófico-político. En este sentido, los nuevos comienzos arentianos están siempre animados por el actuar en concierto con otras y otros. Me gustaría agregar una segunda afirmación o tesis. La tematización arentiana sobre el comenzar es principalmente un modo de reconocer el principio del comienzo. El fragmento de On Revolution que acabo de citar es ilustrativo al respecto y por tal razón debo reponerlo en su totalidad. Lo que salva el acto del comienzo en su propia arbitrariedad es que porta consigo su propio principio o para ser más precisos que comienzo y principio, principio y mi principio, no solo son términos relacionados... Como te avisé, te quedan muy poco tiempo y ya estamos por cumplir los 15 minutos para que vayas cerrando si quieres extender máximo un minuto más o dos porque ya están los 15. Perfecto. No solo son términos relacionados sino que resultan coetáneos. El absoluto del que va a derivar su validez es el comienzo y que debe salvarlo, por así decirlo, de su inherente arbitrariedad es el principio que junto a él hace su aparición en el mundo. La forma en la que comienza, empieza con que intenta ser sienta las reglas de la acción para aquellos que se le unen con el objeto de participar en la empresa y llevarla a término. En cuanto tal, el principio inspira los hechos que le siguen y continúa siendo visible durante todo el tiempo que perdure la acción. No es solo nuestro idioma el que sigue haciendo derivar principio del vocablo latino principium y apunta, por tanto, a esta solución para el problema y resoluble de otra forma, de un absoluto en la esfera de los asuntos humanos que es por definición relativa. En griego, sorprendentemente, ocurre lo mismo. La palabra griega para comienzo es arge y arge significa a la vez comienzo y principio. Si bien no puedo adentrarme de modo exhaustivo en las implicaciones del pasaje citado, me gustaría señalar que a través de él es evidente que el principio del comienzo arentiano busca combinar un poder originario, un poder rector y un poder organizativo. Las promesas o contratos mutuos unen a los actores en una tarea conjunta. Arendt parece sugerir que el compromiso de los mismos respecto del principio podría salvar el acto del comienzo de su arbitrariedad incluso después de sucedidos los hechos. Los centrales que los agentes no permanecen aislados al adoptar el principio. Al enlazar tal principio a la facultad humana de hacer promesas, al tornar el acto de comenzar extensible y abrirlo a otras y otros, al poner atención al rol de los recién llegados, en suma, aquellas y aquellos que comienzan pueden mantener a raya el riesgo de la arbitrariedad. El carácter que Arendt le imprime al principio del comienzo no puede sino resonar en su modo de comprender qué es la política. Al comentar sobre el estatuto del absoluto en un texto sobre Hermann Borg, un autor al que Arendt se sentía muy cercana, define el espacio político como, y termino con esto, la conglomeración inherentemente anárquica de los seres humanos en las condiciones de vida terrenal. Con tal aseveración en mente, deseo plantear la última tesis en torno de los comienzos políticos arentianos vis a vis la ausencia de Dios que me gustaría discutir hoy, a la que lamentablemente no llegaré, pero en todo caso es la cuestión medular del argumento de por qué el pensamiento de Arendt puede ser leído como un pensamiento sobre el principio de anarquía. No sé si, bueno, en fin, dejo acá. Tendría dos párrafos finales, pero si no se puede, dejo aquí. Lo que podemos hacer después, si lo terminamos acá, es que futuramente para la sesión de preguntas y respuestas se pueden andar en algunos temas que se quieran exponer. Eso lo doy como para que los expositores puedan ahondar después. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante también la ponencia. Bueno, como estaba repitiendo, siendo bien justas con las personas que estamos acá y para que podamos también tener lo más importante, yo creo que es de cualquier tipo de simposio que las audiencias también puedan discutir y puedan preguntar y generemos, actuemos filosofía mediante la discusión, es que tratemos de ajustarnos a los tiempos y que quizás en las preguntas podamos más conversar. ¿Ya? La tercera ponencia se titula Violencia y libertad, el problema del origen en el momento constituyente chileno y la persona que va a exponer es Daniel Michelo Briones que es investigador adjunto de la Universidad de Osiris. Daniel, buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a todos los que están conectados hoy día. Voy a partir para no demorar más esto, ya que los 15 minutos son en serio. Violencia y libertad, el problema del origen en el momento constituyente chileno. La pregunta. El momento constituyente por el que atraviesa Chile es, sin duda, un evento de la mayor importancia en cuanto a su carácter jurídico y que por tanto debe ser intensamente abordado en dichos términos. Sin embargo, la profundidad de sus repercusiones y la forma de su gestación requieren de la implementación de consideraciones más amplias de tipo filosófico político para su plena comprensión, pues lo constituyente no trata solo de la redacción de una constitución, sino que, por sobre todo, de la transformación del horizonte histórico donde tal documento se vuelve posible y adquiere sentido. Este tipo de momentos fundacionales como el que atraviesa Chile ya ha sido tematizado anteriormente en una tradición de pensamiento político que surge en la primera mitad del siglo XX y que se articula en torno a lo que se ha llamado el problema del origen. Principalmente son dos los autores que consideraremos como representantes de dicha tradición, Walter Benjamin y Hannah Arendt. Desde el cruce de sus obras intentaremos proyectar el proceso de transformación que experimentamos actualmente en Chile y en buena parte del mundo con un misterioso abro comillas, abro una cita, principio combinado de la promesa mutua y de la deliberación en común. Arendt. La presente exposición seguirá por tanto las claves que este encuentro nos entregue. En primer lugar, se partirá de la base que el problema del origen en ambos autores está caracterizado principalmente por el intento de resolución de la tensión entre violencia y libertad y que por tanto son ambos fenómenos los que guiarán en específico el presente esfuerzo interpretativo. En segundo lugar, no se puede dejar de lado el obvio elemento de dificultad que implica que en la recepción de sus obras se ha considerado ampliamente ambos pensadores como representantes de posiciones irreconciliables respecto del rol de la violencia en tanto expresión de voluntad popular y como factor de transformación de lo político. Se propondrá en el espacio de esta exposición que dicha aparente contradicción en la relación Benjamin-Arendt es en realidad la expresión de una comprensión unívoca de la violencia que encuentra diferentes modos de resolución. Hacerse cargo de dicha aparente contradicción de posición no implica abocarnos a un problema formal sino que más bien adentrarnos en el carácter profundamente ambiguo del rol de la violencia en la esfera de los asuntos humanos o en nuestro caso de lo constituyente. El problema de la violencia en el origen de nuevas estructuras políticas reside como lo han expresado ambos autores desde sus propias claves interpretativas en el carácter autorreproductivo de esta. Vale decir la constatación de que su utilización puede y por lo general conlleva a más y mayor violencia y que una esfera política renovada en apariencia puede volverse finalmente una simple actualización de aquellas formas de opresión de las que precisamente se pretende una liberación. El estallido. Está más allá de toda duda que la posibilidad de discutir una nueva constitución y que las instituciones se sometan a un proceso de transformación fue abierta por el estallido social del 18 de octubre y que uno de sus componentes fundamentales es la violencia. La pregunta es más bien en qué sentido la violencia es la madre del acto constituyente y sí y por sobre todo la violencia tiene cabida en el acto que ella misma ha generado. Será necesario primeramente ganar una cierta claridad respecto de la naturaleza del acto constituyente. Sieyé es reconocido como el primero en utilizar el término y lo escribe del modo siguiente comillas el poder constituyente puede todo en su género no está sometido de antemano a una constitución dada. La nación que ejerce entonces el más grande el más importante de sus poderes debe hallarse en esta función libre de toda sujeción y de toda otra forma que aquella que le plazca adoptar cierre comillas y añade además que abro comillas nuevamente es necesario que los miembros de la sociedad ejerzan individualmente el poder constituyente pueden dar su confianza a representantes que se reunirán en asamblea para este solo objeto sin poder ejercer ellos mismos ninguno de los poderes constituidos cierro comillas. Dos observaciones son pertinentes respecto a lo descrito por Sieyé la primera guarda relación con la diferencia necesaria que se establece entre el poder constituyente respecto de los poderes derivados o poderes constituidos el poder constituyente en este sentido no puede ser detentado por poderes constituidos el poder que puede dar inicio y origen al fundamento de una esfera política a su constitución puede estar en manos solo de aquello que Sieyé llama nación si nos permitimos avanzar hacia el siglo XX es posible complementar estas definiciones junto con Schmitt Carl Schmitt ahora desde el carácter mismo que pueda ostentar una carta magna él dice abro comillas una constitución es legítima cuando la fuerza y autoridad del poder constituyente en cuya decisión descansa es reconocida cierre comillas la elaboración de Schmitt no apunta solo a la relación originante entre constitución y poder constituyente sino que y por sobre todo a la idea central de que una constitución a pesar de ser un ejercicio de decisión política se origina y contiene un mandato prepolítico pues el titular del poder constituyente ejerce su voluntad desde un ámbito que el propio Schmitt llama existencial el reconocimiento de este origen quizás paradójico es lo que otorga legitimidad a los procesos constituyentes Schmitt señala que comillas la unidad del Reich alemán no descansa en aquellos 181 artículos y en su vigencia sino que en la existencia política del pueblo alemán la voluntad del pueblo alemán por tanto una cosa existencial dice él funda la unidad política y jurídica más allá de las contradicciones sistemáticas incongruencias y oscuridades de las leyes constitucionales concretas la constitución de Weimar vale porque el pueblo alemán se la ha dado cierre comillas el pueblo es así una forma de la comunidad anterior a las articulaciones políticas que tienen lugar en lo constituido y es la que puede exclusivamente hacer el llamado a que sus representantes redacten una constitución a través de una convención constitucional acentuado el punto que indica que el origen de las constituciones legítimas contienen en sí la paradoja de la relación de lo existencial dando lugar a lo político se debe prestar atención precisamente al sujeto de tal voluntad el titular del poder constituyente es como cabe esperar en democracia el pueblo y es necesario decir que tal titular caracterizado precisamente por su pluralidad puede y de hecho expresa su unidad también a través de la violencia la violencia de la revolución el estallido la azonada y la rebelión es en este contexto la expresión de que en la multiplicidad se ha desarrollado un entendimiento común de alerta sobre la disociación entre la voluntad popular y su representación política en el estado vale decir la pérdida de legitimidad del poder constituido la violencia estas consideraciones primeras sobre la violencia y su situación estructural no explican ni se hacen cargo de los peligros inherentes a su ejercicio dos posiciones parecen adueñarse inmediatamente del discurso público cuando se trata de lidiar con la violencia como forma de emergencia popular esta se puede o avalar o condenar se tiende comúnmente a identificar estas posiciones avalar o condenar con los pensamientos de Arendt y Benjamin o Benjamin y Arendt para ponerlo en el mismo orden la caracterización común de sus pensamientos describe a Arendt abogando por la reconstrucción de una esfera pública a imagen de una cierta tradición clásica libre de violencia dicha liberación se volvería posible en primer término a través de la distinción entre violencia y poder en este sentido dice Arendt comillas el poder y la violencia se oponen el uno a la otra allá donde uno domina la otra está ausente la violencia aparece cuando el poder peligra pero si se permite que siga su curso lleva a la desaparición del poder lo cual implica que es un error pensar que el opuesto de la violencia es la no violencia hablar del poder no violento es una redundancia cierre comillas esta diferencia deberá guiarnos a la conclusión de que la violencia es siempre y necesariamente un acontecimiento prepolítico dado que él pertenece a la esfera privada vale decir aquella caracterizada por la necesidad estoy haciendo una especie de caricatura correcta o una descripción muy general de las posiciones de Arendt y de Benjamin por otra parte he recibido el pensamiento político de Benjamin como la búsqueda de una forma hasta ahora oculta de la violencia una forma revolucionaria que deberá oficiar como el detonante de un nuevo ciclo histórico esta nueva violencia actúa como única vía para romper el imperio de la violencia legitimada a saber a través de la disolución de su vínculo con el derecho como es sabido esta búsqueda detona la diferencia entre violencia divina y violencia mítica Benjamin en este sentido pregunta comillas pero si aquel tipo de violencia conforme al destino el cual se utiliza como medio legítimo entrar en contradicción inconciliable con los fines justos que sucedería y si también deviniera previsible una violencia de otro tipo que no fuese en pero ni medio legítimo ni ilegítimo para tales fines y si no se tratara de un medio sino más bien de otra cosa cierre comillas esta caracterización correcta pero superficial de las ideas principales de ambos autores da pie a la interpretación generalizada en la que se muestran sus pensamientos políticos como contradictorios o más bien como polos irreconciliables en el tratamiento del fenómeno de la violencia fijándolos como la disyuntiva entre avalar o condenar sin términos medios ni posibles continuidades sin embargo lejos de hallarse ambas filosofías en una contradicción se revela en lo descrito precisamente que ambos autores se relacionan de modo unívoco respecto de la estructura interna del fenómeno en ambos es considerada la violencia el factum del origen político incluso cuando Arendt hace la distinción entre violencia y poder y Benjamin no la violencia es como punto de partida el hecho originador el peligro reside no en su acontecimiento sino que en su modalidad lo que se pone en cuestión en el centro de ambas teorías políticas es la autorreproducción de la violencia en el sentido de la comprensión común de que la violencia genera más violencia por esta razón Arendt asevera que el problema de su tratamiento reside en permitir que siga su curso no el hecho de su suceso así como Benjamin describe no la implementación de la violencia en general con fines revolucionarios sino que de la violencia divina que precisamente actúa y se retrae y por tanto no genera derecho en ambos casos se reconoce su rol originante de nuevas formas políticas así como también el peligro inherente de que esas formas puedan ser contaminadas por una violencia que se autorreproduce en ellas y que por tanto estas se transformen en nuevas apariencias para la antigua dominación vale decir contrarias al sentido de liberación que ambos buscan pero por sobre todo que en ambos casos esta violencia aquella que impulsa la transformación de la esfera política debe ser confinada al ámbito extra político para evitar su reproducción y perpetuación como un remedio de poder o como derecho solo así es posible comprender las palabras de Arendt en su obra sobre la revolución comillas todos estos fenómenos insurrecciones guerras civiles golpes de estado tienen en común con las revoluciones su realización mediante la violencia razón por la cual a menudo han sido identificados con ella pero ni la violencia ni el cambio pueden servir para describir el fenómeno de la revolución solo cuando el cambio se produce en el sentido de un nuevo origen cuando la violencia es utilizada para construir constituir una forma completamente diferente gobierno para dar lugar a la formación de un cuerpo político nuevo cuando la liberación de la opresión conduce al menos a la constitución de la libertad solo entonces podemos hablar de revolución con esto voy cerrando nuestro proceso constituyente estos son conclusiones muy sintéticas y doy un ejemplo de para qué serviría esta base teórica que estoy tratando de construir en mi investigación del último tiempo nuestro proceso constituyente comienza su marcha oficial el 18 de octubre del 2019 el elemento de violencia en él es obvio e innegable un primer avance para entender el fenómeno desde una instancia que otorgue cierta claridad es hacer la distinción entre la violencia precursora del principio constituyente y una que emana desde lo constituido esta distinción distinción permite una serie de pasos analíticos respecto de ciertos elementos problemáticos por ejemplo sobre el estatus de los presos de la revuelta quiero dar un ejemplo concreto los heridos y muertos por las fuerzas policiales así como la pérdida de medios materiales de vida en primer lugar aseverar que la violencia de la revuelta y la de las fuerzas de orden son de distinta naturaleza y por tanto no pueden ser tratadas del mismo modo la primera claramente de carácter constituyente y la segunda de carácter constituido si nos quisiéramos permitir utilizar la presente base teórica para dirimir la pregunta por la necesidad de otorgar libertad a los presos de la revuelta sería necesario admitir que tal liberación debería producir el efecto de permitir que esa violencia constituyente se desvanezca y así cierre su ciclo más bien que lo contrario a saber que esa liberación se convierta en una invitación a que tal violencia persevere por lo demás atendiendo a la naturaleza constituyente de la violencia del estallido no se incurriría en ninguna contradicción legal en aquella liberación pues de antemano deberá reconocer la ley que se encuentra ante un fenómeno frente al cual ella no está mandatada ni facultada para ejercer sus atributos más allá de la acción de permitirle concluir su propio ciclo muchas gracias por la atención muchas gracias Daniel y sobre todo también por ajustarte también a los tiempos muy interesante exposición y para finalizar bueno como tal también decir que como puse en el chat las personas ya pueden hacer sus comentarios o también algunas preguntas a las personas que están exponiendo y si no la guardan para el final ya bueno y la última persona que expone el día de hoy es Daniel Brito García Daniel Brito es doctor en ciencias humanas mención discurso y cultura es becario de doctorado nacional en el año académico 2019 profesor del departamento de filosofía de la universidad de concepción y profesor del departamento de filosofía de la universidad católica no sé cuál no sé pero UCS me diso Daniel y la ponencia de él se titula ¿existe algo así como un juicio político en Hannah Arendt? con pregunta bienvenido Daniel muchas gracias a la comisión organizadora del congreso a ti Fabiola a Bela Braulio que se despidió al comienzo pero que estaba también la verdad es que la propuesta de la ponencia tiene que ver más bien con la pregunta que está formulada digamos en el título pero que remite también a un vínculo a veces difícil de soslayar en Hannah Arendt que tiene que ver con esta gran separación entre la vida activa y la vida contemplativa en el fondo el juicio como última gran empresa inconclusa de ella tiene que ver también con con esta apuesta o al menos en mi forma de verlo con esta apuesta un poco de vinculación entre entre la filosofía y la política entre el actor y el espectador entre la acción y el juicio entonces un poco la apuesta de la ponencia que voy a leer a continuación tiene que ver justamente a ver si es que el juicio puede ser una vinculación de una otra manera de manera bastante arriesgada entre estos dos campos los que se mueven entre la vida activa y la vida contemplativa en palabras de Arendt dado que Kant no escribió su filosofía política la mejor forma de descubrir lo que pensaba al respecto es regresar a la crítica del juicio estético donde al discutir la producción de las obras de arte en relación con el gusto que juzga y decide sobre ellas afronta un problema análogo para nuestra autora estamos orientados a pensar que para juzgar un espectáculo antes que todo debe existir este y por lo tanto el espectador presupone a los actores sino para qué montar un espectáculo de no saber que hay espectadores que puedan contemplarlo el propio Kant estaría convencido de que el mundo sin nombre sería un desierto lo que en su propio lenguaje sería un mundo sin espectadores es justo a propósito de esta premisa que Kant bajo la lectura arentiana establecería la clave de la distinción entre el concepto de genio y gusto Arendt afirmada en el parágrafo 48 la crítica del juicio señala que para producir obras de arte se requiere el genio mientras que para juzgarlas solo se necesita el gusto y que si nos preguntamos por cuál de las dos facultades es la más noble diríamos que quienes juzgan la belleza no tienen la facultad de la imaginación productiva del genio mientras que los pocos dotados de esta también cuentan con la facultad del gusto en la lectura de Arendt Kant admite la subordinación del genio del gusto aunque juicio sin genio no tendría materiales para la facultad de juzgar de hecho al término del parágrafo 50 Kant plantea que para el arte bello serían pues requeribles imaginación entendimiento espíritu y gusto y en una nota correlativa al mismo texto señala que las tres primeras facultades reciben su unificación recién y primariamente a través de la cuarta el gusto gusto en este sentido siempre es la facultad de juzgar al margen de esto lo que abre paso para salir paulatinamente de la distinción de ambos conceptos es la noción de espíritu facultad que permite al genio encontrar una expresión para las ideas aquí es donde se entrecruzan el juicio y el espectador ahora la condición de existencia de los objetos bellos es su comunicabilidad y el juicio del espectador crea los espacios en los que tales objetos pueden aparecer por esto el ámbito público es constituido por los espectadores y críticos y no por los actores y productores pero cuidado el crítico y el espectador del que habla en el lenguaje kantiano están presentes en todo actor y creador pues sin esta facultad crítica de juicio aquel que actúa o produce ni siquiera podría ser percibido el lenguaje kantiano la originalidad de un artista o la novedad del actor depende de su capacidad para hacerse comprender por aquellos que no son para hacerse comprender por aquellos que no son artistas y si bien se puede hablar dada su originalidad de un genio en singular nunca podremos referirnos como hizo Pitágoras de la misma manera al espectador los espectadores existen solo en plural dice Arendt esto es revelador considerando que si bien el espectador no está comprometido a la acción si está vinculado profundamente con los otros espectadores de hecho aun cuando los espectadores no compartan con el creador la facultad del genio su originalidad ni con el actor la facultad de la novedad de un nuevo comienzo si tienen en común con ellos la facultad de juzgar al menos aquí tendríamos un encuentro entre espectador y actor entre juicio y acción terminando la décima conferencia Arendt recuerda un dato que parece caprichoso pero que al verlo en perspectiva encuentra sustento con prontitud recuerda un pasaje del parágrafo cincuenta y tres de la antropología de Kant en la que se destaca como la lectura perdón como la locura es la pérdida de este sentido común que nos permite juzgar como espectadores su opuesto es el sensus privatus un sentido privado porque resulta importante este aspecto que Arendt introduce caprichosamente la respuesta nos la da ella misma señalando que el sentido común la facultad de juzgar y discernir entre lo correcto y lo que no lo es debe fundarse en el sentido del gusto la palabra sentido alude originalmente a los cinco sentidos básicos de los cuales tres de ellos vista oído y tacto nos presentan los objetos del mundo exterior con lo que logran ser fácilmente comunicables mientras que el olfato y el gusto nos regalan sensaciones internas privadas e incomunicables bajo esta mirada los sentidos objetivos son susceptibles de representación de hacer presente algo que está ausente diría Arendt facultad que en Kant se llama imaginación y que no es poseída ni que no es poseída por el gusto ni el tacto acá surge un problema gusto y olfato en contraste con los sentidos objetivos permiten discriminar pero son enteramente privados entonces tal como se pregunta Arendt ¿por qué entonces el gusto debería ser ascendido y convertirse en el vehículo de la facultad mental del juicio? ¿por qué debería basarse en este sentido privado? ¿no es acaso cierto que en cuestiones de gusto es tampoco lo que podemos comunicar que ni siquiera podemos discutir sobre ello? en la propia pregunta está contenida la respuesta o al menos la respuesta que asume la distinción entre los sentidos objetivos y los privados solo el gusto y el olfato son discriminatorios por su misma naturaleza y solo estos sentidos se relacionan con lo particular en tanto que particular todos los objetos dados a los sentidos objetivos comparten sus propiedades con otros objetos no son únicos además el me agrada o me desagrada está tremendamente presente en el gusto y el olfato es inmediato sin mediación del pensamiento o la reflexión dice él no obstante la verdadera respuesta a todo esto la sitúa bajo el amparo de la imaginación no a préstamo conceptual del lenguaje kantiano Kant en su crítica de la razón pura señala que la imaginación es la facultad de representar un objeto en la intuición incluso cuando éste no se ve presente y Arendt afirmándose en Kant habla de ella como una operación de la reflexión operación que se presenta como la auténtica actividad de juzgar algo para Arendt la solución del problema del juicio reside en las dos operaciones mentales que alberga éste imaginación y el sentido común como se acaba de indicar la imaginación tiene por función hacer presente aquello ausente nuestra autora plantea que la imaginación transforma un objeto en algo con lo que no me he enfrentado directamente pero que de alguna manera he interiorizado de manera que ahora me pueda afectar como si me hubiera como si me hubiera sido proporcionado por un sentido no objetivo de esta manera recurre a Kant para recordar su noción de lo bello según Kant bello es lo que place en el mero enjuiciamiento lo interesante de esto es que va más allá de si agrada o no la percepción pues lo que place la percepción es agradable más no bello dice Arendt que lo bello place la representación puesto que la imaginación lo ha preparado de forma que yo ahora puedo reflexionar sobre ello en este caso si tiene sentido hablar de la imaginación como una operación de la reflexión pues solo aquello que conmueve y afecta en la representación en el momento en que no se puede seguir estando afectado por la presencia inmediata guarda la posibilidad de ser juzgado como bueno o malo bello o feo e incluso algo intermedio en este contexto se habla de juicio y no de gusto porque si bien todavía afecta como un asunto de gusto se ha logrado establecer gracias a la representación una distancia adecuada para aprobar o desaprobar aquello que es sometido a examen ahora lo podemos evaluar en su justo valor y con esto tenemos las condiciones propicias para implementar la imparcialidad el placer desinteresado la condición más importante para todos los juicios sustentada en una operación doble de la imaginación en la que se juzga objetos que ya no están presentes y en la operación de la reflexión con esto dispuesto surge la pregunta de cuáles son las pautas de la operación de la reflexión aquí nace en el marco de la temática del gusto la noción de escoger quizá de buenas a primeras esta noción no se nos hace relevante dentro de lo avanzado pero cuando entendemos que el gusto escoge ahí parece cobrar sentido la operación de la imaginación otorgó a lo que estaba ausente una presencia inmediata para el sentido interno y este por definición discriminante dice si algo agrada o desagrada se llama gusto porque como tal escoge dice Arendt el punto es que dicha elección depende de otra el goce se puede aprobar o desaprobar el hecho mismo del goce las aprobaciones o desaprobaciones son pensamientos a posteriori y al momento de sentir el goce adicional de la aprobación en este goce no es el objeto el que agrada ahora sino más bien el hecho de que lo que juzgamos placentero de manera que es el acto de aprobación el que agrada y el de desaprobación el que desagrada ahora bien ¿cuál es el criterio para elegir entre aprobación y desaprobación? según Arendt partiendo de su lectura de Kant sería la comunicabilidad y si la comunicabilidad es el criterio la pauta para decidir sería el sentido común ¿pero qué es el sentido común bajo la lectura kantiana? para distinguirlo del sentido común en su uso coloquial Arendt destaca que Kant como efectivamente es retoma el término latino de sensus communis para marcar una diferencia ahora se trata de un sentido adicional que nos capacita para integrarnos a una comunidad para ella bajo su lectura de Kant el sensus communis es el sentido eminentemente humano pues la comunicación el discurso depende de él con esto en vista Arendt toma tres máximas del sensus communis proporcionados por Kant uno el pensar por uno mismo el ideal de la ilustración dos situarse con el pensamiento en el lugar del otro la mentalidad ampliada y tres el estar de acuerdo con uno mismo que es la máxima del pensamiento consecuente en este sentido las máximas son necesarias en asuntos de opinión y en los juicios por lo que no concienden al conocimiento por lo tanto y como diferencia fundamental nuestra autora plantea que las máximas relativas a cuestiones morales están asociadas a la calidad de la voluntad mientras que las máximas del juicio se advierte un giro de pensamiento orientado a cuestiones mundanas regidas por el sentido común de esta manera se establece una profunda vinculación entre sensus communis y juicio el gusto es ese sentido comunitario y en este contexto sentido alude a un efecto de la mera reflexión sobre el espíritu reflexión que me afecta como una sensación más propiamente como una sensación de gusto por lo que vuelve a la idea del gusto en tanto este discrimina y escoge el texto campeano reza diciendo que es el gusto pues la facultad de juzgar a priori la comunicabilidad de los sentimientos que están ligados a una representación dada como es lógico la comunicabilidad depende a su vez de la mentalidad ampliada solo es posible comunicarse si se es capaz de pensar desde el lugar del otro pues de no lograr esto nunca se hablará de un modo comprensible por lo mismo en la medida en que el abanico de hombres con los cuales uno puede comunicarse sea mayor mayor será también el valor del objetivo así se entiende que en el gusto se supera el egoísmo puesto que somos considerados con los otros a través de lo que se ven superadas nuestras especiales condiciones subjetivas de esta manera damos un salto en que nos alejamos de la objetividad y de la subjetividad y damos paso a la intersubjetividad de hecho esto nos ampara a establecer el vínculo entre el census comunis y la validez ejemplar última pieza de este entramado de elementos en torno a la problemática del juicio Arendt dice es a este census comunis a lo que apela el juicio de cada uno y es esta potencial apelación la que confiere a los juicios su especial validez por lo tanto no es posible obligar a nadie a estar de acuerdo con los juicios personales ya que solo se puede cotejar el acuerdo con los demás aquí quizás sin preverlo aparece la persuasión pues constantemente esta actividad está aproximándose al census comunis esto es clave pues cada vez que se juzga se hace tanto miembro de una comunidad ahí se sustenta la validez ejemplar Arendt luego de plantear la dificultad que implica acercarse a la problemática del juicio vengan dos salidas distintas una sustentada en los escritos políticos donde se plantea la posibilidad de un pacto originario en que la humanidad es vista como un todo y otra la más acertada según Arendt circuncrita a la validez ejemplar en el cuarto apartado de la introducción a su crítica de juicio establece justamente la definición que da vida a esta distinción Kant plantea la facultad de juzgar en general es la facultad de pensar lo particular en cuanto contenido bajo lo universal si lo universal la regla el principio la ley es dado la facultad de juzgar que subsume bajo lo particular es determinante si lo particular es dado para lo cual debe encontrar ella lo universal la facultad de juzgar es solo reflexionante quizás y solo quizás aquí se encuentra la clave del juicio en la unidad entre lo particular y lo general entre el actor y el espectador entre la política y la filosofía por más que parezca forzado el echar mano a la crítica del juicio kantiana un lector serio del pensamiento orientiano reconocerá con cierta facilidad elementos de continuidad en el despliegue conceptual de las conferencias sobre filosofía política de Kant texto a partir del cual ha estado basada principalmente esta ponencia en ese sentido en las conferencias sobre filosofía política de Kant encontramos cierta continuidad con ideas que ya estaban incluso atisbadas en la vida activa o la condición humana imparcialidad publicidad ámbito público acción actor política vida activa vida contemplativa etcétera no obstante el hecho de haber tomado como material primario la tercera crítica en particular y el lenguaje filosófico de Kant en general entrega nuevos acercamientos a un tema como el juicio que dentro de la tradición filosófica principalmente el antiguo y medieval había sido relevante principalmente a nivel metafísico y epistémico pero nunca atendido como un insumo para la teoría política o no al menos en el sentido de la imaginación posee un papel relevante en todo el entramado teórico que hagan toma de Kant esta al hacer presente lo ausente muestra la capacidad humana de pensar desde lo posible y no solo desde lo real a fin de ampliar nuestro horizonte de comprensión político horizonte en el que se da cuenta de la facultad del juicio el concepto de imaginación ha cobrado en ese sentido gran relevancia política desde la lectura argentina solamente para mencionar dos casos mencionar George D. Diuberman por ejemplo que trabaja desde la lectura de la imaginación de Kant desde Arendt todo un entramado de estética política y también mencionar por ejemplo que en la memoria de la historia y el olvido también trabaja a partir de la lectura que hace Arendt de la imaginación en Kant desde esta perspectiva con todo nuestra pretensión es pequeña limitándose solo a explicar y analizar los aspectos conceptuales que dan origen a la reflexión de nuestra autora en torno a su preocupación por el juicio como actividad mental aun cuando tratamos de entregar desde sus propios materiales una salida en la que el juicio condensa la acción y la contemplación o sea una tentativa de juicio político tal como Arendt podría haberlo concebido no obstante la pretensión dio paso a la humildad al patentizar con creces que nuestra empresa se perfila como algo bastante más grande de lo que es explicable por nosotros en un trabajo como una ponencia e incluso por la propia Arendt quien lamentablemente y debido a su propia biografía no pudo culminar la portentosa tarea asociada a la comprensión del juicio político eso muchas gracias muchas gracias Daniel agradecemos a todos los expositores sus aportes según veo acá en el chat María José ya ha realizado dos preguntas así que si me las permiten se las puedo leer la primera va dirigida para el primer expositor para Felipe que junto con Darte las felicitaciones por tu ponencia te pregunta ¿no habría alguna relación entre natalidad y poder que pueda además contrastar con la noción de dominación y voluntad de poder en Nietzsche? si quieres puedes responder bueno he estado dándole vuelta gracias por la pregunta y la verdad es que bueno a ver para ser bien franco como no tengo absoluta claridad o tanta claridad digamos respecto del asunto en cuestión digamos pero sí creo que sí en Arendt y es lo que te trae mostrar un poco voy a tratar de responder cortito para que haya la respuesta pero sí creo que en Arendt se ve un poco eso cuando o se vislumbra tal vez cuando ella habla por ejemplo de que el espacio público digamos era donde podían aparecer las personas actuar virtuosamente mostrarse distinguirse etcétera incluso ya dice es una cuestión donde aparece la individualidad también de cada uno ahí yo igual veo algo digamos veo algo que tiene que ver con la capacidad con un deseo digamos de ser mejor que el otro de destacar pero ahora como preciseo o traté de decir un poquito antes lo interesante en Arendt creo que es cómo ella logra delimitar digamos esto para ella digamos esta capacidad digamos de actuar distinto de ser distinto lo cual todo se enraiza finalmente en la noción de natalidad digamos se delimita digamos por el espacio público mismo incluso o sea entonces yo al menos no establecería digamos una similitud muy potente entre la voluntad de poder digamos o la dominación en Nietzsche con la natalidad en Arendt al menos sí creo que lo interesante es cómo es que ambos destacando el agonismo de los actores digamos llegan digamos a caminos distintos ahí Felipe muchas gracias Daniel te quería también preguntar si quieres Daniel puedes abrir el micrófono también hola Felipe gracias por tu ponencia bien interesante te escribí la pregunta en el chat pero mejor si la hago un poco más la formulo yo mismo estaba pensando en el concepto de muerte de Heidegger yo no sé si tú has leído Heidegger o no y no espero que lo hayas leído ni que sea un experto pero evidentemente hay una correlación Heidegger elige la muerte como el sustrato que nos hace iguales a todos y Arendt elige la natalidad hay un juego ahí tiene que haberlo me imagino y la respuesta que yo me doy para la elección de Heidegger es más fácil porque uno está en constante relación a su propia muerte eso es cierto a uno esté de acuerdo o no con el sistema heideggeriano si lo queremos poner esas palabras pero uno piensa muy seguido en la muerte es un hecho uno toma remedios hace deporte mientras más viejo se pone más deporte hace más yoga uno está en relación a la muerte en cambio parece que a la natalidad no tanto es como un hecho es un factum está claro Arendt tiene total razón en eso pero que aparentemente no nos interesa del cual no nos tenemos que hacer cargo entonces no sé si la natalidad de Arendt funciona tan bien como eso que ella quiere para darle un sustrato a toda la esfera de los asuntos públicos me parece me parece que en ese sentido la muerte sería más más útil si lo quieres poner no sé esto en mil sí no está súper buena la pregunta mira yo en realidad de Heidegger no me manejo mucho de hecho muy poco pero claro bueno al menos como tú lo planteas creo que puedo responderlo porque digamos en Arendt aparece la natalidad yo lo encuentro bueno es un tema es un temazo muy profundo el cual yo estoy lejos claramente de entender de forma más amplia como me gustaría pero sí me parece que hay ciertos puntos interesantes que se destacan de la natalidad una por ejemplo creo que tiene que ver con digamos al ser un hecho del cual todas las personas los sujetos viven al comenzar al nacer y al entrar en el mundo digamos aparecer en el mundo que es propiamente lo humano todos tienen la capacidad de actuar digamos es en la capacidad de acción digamos de comenzar cosas nuevas y distintas la que entregaría como ese sustrato digamos de igualdad lo cual es muy interesante porque creo que sí nos responsabiliza pero de una forma distinta ¿por qué? porque creo que tal vez Arendt pone el foco más en no sé si lo vamos a poner por ejemplo en términos de en los aspectos positivos de la libertad digamos qué es lo que podemos hacer y justamente las acciones como comienzo digamos como inicio que bueno aparece como tú comentaste y también como Facundo aparece mucho por ejemplo sobre la revolución explicando al menos en términos por ejemplo del fenómeno más constituyente por ejemplo pero es algo que cruza digamos y que yo creo que al menos yo veo una raíz que se sostiene finalmente en una igual capacidad de actuar digamos en una igual capacidad de iniciar y de comenzar cosas o sea eso es algo como inherente a todos digamos al menos así es como lo he visto yo digamos como ese es como el hecho ineludible que a todos nos permite tener la misma base para hacer cosas para actuar en conjunto con el resto bueno hay que entender todo el componente de la pluralidad que aparece en Arendt también del discurso etcétera pero eso algún comentario tal vez a tu pregunta hay una pregunta también para Daniel también de María José María José no sé si quieres que la lea o la quieres hacer tú ahí hola la puedo hacer yo directamente sí nada súper interesante las tres ponencias y solo un comentario que es algo que yo creo que está en su puesto de alguna manera en las tres y en la pregunta que hizo Daniel recién también pero también en lo de Facundo y en lo de Felipe y es que yo creo que el tema de la natalidad es una constelación de conceptos que que son realmente como un sistema solar en Arendt digamos son muchos y algunos de esos conceptos tienen un carácter de facticidad y están en diálogo con la analítica probablemente heideggeriana de ser y tiempo otros ya no son conceptos políticos otros son conceptos que tienen que ver con la lectura de la historia entonces son como en varios niveles ella abre como esta familia de la natalidad podríamos decir bueno pero eso es otra cosa lo que yo le quería preguntar a Daniel que me parece que quedó como claro él de alguna manera hace una aplicación una bajada bastante rápida a la cuestión de los presos de la revuelta y entre poder constituido y poder constituyente pero quería preguntarle si él distingue también y cómo lo distinguiría desde este esquema que está armando la cuestión de la violencia estatal de la violencia de los movimientos o de las manifestaciones o de la ciudadanía como quiera llamarlo él digamos porque ahí me parece que hay una distinción que a lo mejor puede ayudar no sé quizás no gracias por la pregunta no por supuesto que hay una distinción es enorme y tiene que ver precisamente con estos ámbitos de lo constituyente y lo constituido en algún lugar mencioné o caractericé la violencia de las fuerzas de seguridad como una violencia constituida que se mueve dentro del sistema que ya está dado por ponerlo en algunos términos y la violencia revolucionaria son términos un poco extremos pero nos sirven para ordenar las cosas es violencia constituyente si lo queremos poner en esos términos lo voy a llamar violencia revolucionaria y no voy a utilizar tu concepto que pones en el chat que es violencia callejera porque también hay otras violencias está la violencia de las barras bravas cuando salen del estadio es violencia callejera también entonces tenemos que alejarnos un poco de eso violencia revolucionaria es aquella que está en contacto con el origen o que es parte de un proceso en el que se puede originar una nueva esfera política hay claramente una distinción con la violencia legitimada del Estado eso y desde ahí desde esa base trato de hacer cierta diferencia digamos yo no estoy avalándola ni tampoco negándola me parece que esos polos no tienen mucho sentido para discusión y bueno en fin sí ahí está violencia constituida y violencia constituyente si es que me permiten esos términos ¿alguien más tiene alguna pregunta algún comentario? si no a mí me gustaría igual hacer algún tipo de pregunta yo tengo dos preguntas más bien como observaciones o comentario quisiera preguntarle primero a Facundo cuando habló también esto del tema del comienzo y de los inicios me gustaría preguntarle si lo llevamos esto al contexto también de lo que es la práctica política podríamos verlo no de esta política hegemónica sino de la práctica de hacer política pensando también en el tema también de lo que nosotros tuvimos acá que es algún proceso que todavía no está muy lejos de terminar desde esta forma también comunitaria de encontrarse en las calles y hacer y actuar la política desde el tema de Jaren ese es mi tema también de tesis de investigación hecho desde la performance feminista quiénes son entonces las personas llamadas a comenzar la política a actuar la política desde esa forma si lo vemos así quiénes son estos los muchos porque ella también habla masculino cómo lo llevamos todo eso en el contexto del espacio que ella dice que es público que también es muy interesante cuestionar también este dilema esta separación entre lo público y lo privado sobre todo pensando desde las críticas feministas entonces eso quisiera preguntar luego la última pregunta también dirigida al último expositor cuando hablaba también del tema de la capacidad de la imaginación yo lo abordo también desde el tema de esta capacidad que tenemos para imaginar la política y en ese sentido también preguntarte por el tema de cómo tú ves el tema del arte cómo el arte nos da esta capacidad de imaginar política por ejemplo también pensando en el contexto de la protesta social donde el cuerpo irrumpió y también puso esta atención de imaginar esta otra podríamos decir esta otra política o la política resistente eso gracias Daniel te parece que empiece bueno Fabiola te agradezco muchísimo por la por la pregunta me excuso porque vi después en el chat las advertencias así que mil disculpas creo que un buen modo de tomar esto es por una referencia que me parece bien aguda que hace Pamela en el chat respecto de los recién llegados eso aparece en la última cita que logré leer hay algo del orden de la ampliación del comienzo o sea no solamente está ocupada de la natalidad sino de cómo eso aparece por ejemplo sobre la revolución en el sentido de aumentar el comienzo pero uno puede leerlo también en la referencia a estos que recién llegan y que naturalmente cuestionan y amplían eso y mi mirada es que a pesar de puede ser que tengas toda la razón dice de meni uno no sabe quiénes son esos de meni yo siempre tiendo a leer incluso en sus textos sobre Kafka y Borch donde ella habla por ejemplo de quien sea del cualquiera del héroe anónimo entonces no hay una heroicidad del gran personaje de la política para Arendt y yo creo que esa la noción de glorias ordinarias que entre otros tematizó una persona grandísima que murió lamentablemente hace unos años 70 años creo que es muy operativa las glorias ordinarias supone por ejemplo que la vitalidad de los secundarios en Chile tenga toda la vigencia que la acción no sea restringida que no sea restringida de hecho a la propia natalidad si quieren y creo yo además dar recursos para pensar una política que no sea y por eso mi insistencia en el principio anárquico las dos últimas páginas que no que no llegué a leer en una política que no sea pensada como el principio ontopolítico centrado en los grandes hombres y digo hombres ahora deliberadamente no digo seres humanos en los grandes hombres y por último y si termino con esto creo que tu comentario también es bien agudo porque las que ven con mucha claridad esto son autoras por ejemplo Cabarero Bonnie Honig o sea no es caprichoso pensar que hay una gran tradición del feminismo que lee con y contra Arendt que es muy receptiva a estos temas así que bueno gracias o sea tengo mucho más por decir pero me detengo acá te agradezco por la pregunta sobre la pregunta que hace Fabiola que también se la agradezco creo que soy más libre de hablar como profe de filosofía más que por Arendt porque también uno se tiende a estancar en eso no hay que olvidar que Arendt parte de la lógica del concepto de imaginación kantiano y eso es un dato duro en ese sentido de hacer presente lo ausente en términos generales pero por otro lado también es muy interesante el ejercicio de la imaginación como actividad política que es un poco lo que Arendt o yo trato de ver en ella al margen de que ella lo diga o no porque finalmente implica también el hecho de ejercitar la mentalidad ampliada de colocarse en el lugar del otro de la otra y en base a eso también no necesariamente padecer los dolores para poder entenderlos y empatizar con los mismos eso por una parte pero a su vez eso entronca con lo otro que está mucho más allá de Arendt creo yo que es la noción de cuerpo por ejemplo que tú me preguntaste al final tengo la impresión y es solo una impresión de que si bien Arendt no se dedicó por ejemplo a temas de ese cuño sí al tema de la imaginación por el tema del juicio pero no al tema del cuerpo uno podría establecer quizás no de manera tan forzada una vinculación entendiendo que la forma de entender en el fondo la actividad política implica siempre es una relación que implica siempre al otro a la otra no al modo de una alteridad sino que más bien de la pluralidad y la forma de manifestarse de aparecer literalmente en el ámbito público a través de su lenguaje es justamente el estar juntos los unos con los otros de hecho en qué es la política lo dice la condición humana lo dice y así sucesivamente al margen de eso nosotros aparecemos y literalmente aparecemos en el mundo también a través del cuerpo por lo tanto la vinculación que uno podría establecer con el arte es una vinculación quizás tan forzada si lo planteamos bajo esos términos ahora el arte quizás no como lo entendía Canaren sino que más bien como ha ido avanzando en base a los movimientos políticos y sociales de los últimos no sé treinta años por ejemplo tengo la impresión de que resulta atendible utilizar las herramientas de Aren pero no necesariamente utilizar el pensamiento de Aren que es distinto creo que conceptualmente nos entrega bases pero no sé si es llegar y aplicarla a por decirlo así es una opinión de un lector de Aren más que de un especialista en Aren eso muchas gracias por las respuestas María José y que a mí se me quedó la pregunta para Facundo que la dejé un poquito en el chat pero parece que no sé todavía tengo problemas con los chats que es que nos cuente un poquito esta tercera parte me imagino que refiere a la cuestión del principio de anarquía y que ahí achurman me imagino pero que nos cuente un poquito de qué se trata eso y qué es esa esa fundación y solo un comentario para lo que acaba de decir Daniel yo creo que hay discusiones sobre la cuestión del cuerpo en Aren y están súper buenas sobre todo en el feminismo y preguntarle y preguntarle a Daniel si no ha visitado también las lecturas de Aren de Jasper porque Jasper es una puerta súper importante de Aren para entrar en Kant entonces el Kant de Aren es un Kant toda la cuestión de la comunicabilidad y esa lectura de la imparcialidad vinculada a la deliberación es una cuestión que está bastante animada por sus conversaciones con Jasper tengo esa impresión yo modestamente María José te agradezco mucho por la pregunta bueno la última parte en realidad no es una quiero ser claro con esto vemente con esto no es una cuestión solamente de scholar hay dos maniobras que a mí me inquietan incluso en personas a quienes admiro intelectualmente uno es Pache Markel que escribió un texto sobre el Arje y Aren muy preocupado por la posible asociación de Aren con el pensamiento anarquista en sentido político muchas veces cuando se escribe en texto sobre anarquía se trata de distinguir bueno la anarquía pero es en sentido filosófico me inquieta por un lado eso la idea de que de la insistencia en que y eso por un lado por el otro y esto también ayuda a pensar en lo que le planteaba Daniela a Felipe Schumann que es un gran fue un gran lector de Hanagen de hecho piensa en la en la noción de natalidad como operativa y dice muy muy llamativamente que eso Aren lo toma a mí me parece que es una forma completamente caprichosa esto del parágrafo 72 de Ser y Tiempo donde donde se ve muy al pasar Heidegger hablando sobre el ser para el comenzar y la categoría de Gebiotik nativamente yo creo que eso es bastante llamativo de hacer como maniobra pero lo que más me inquieta de eso es pensar y esto es lo que hace Schumann que el principio del comienzo tiene que ser leído simplemente como natalidad yo creo que es una forma restrictiva de lo que Agendt entiende por comienzo no es simplemente la natalidad por lo tanto eso le hace por un lado asociar natalidad muy paradójicamente a principio de orden de gobierno y cualquier lector a lector de Hannah Arendt sabe que Arendt está rechazando muy vementemente la idea de que la política se reconvierta en soberanía y confusión de comienzo con orden y por último entonces asociar la política a este acto majestuoso cuando yo creo que en Arendt también se da a ver lo que mencionaban Pamela y creo si entiendo bien lo que también insinuaba Fabiola en la pregunta así que digo muy rápido esto pero bueno gracias por gracias por la pregunta María José Sí sobre las acotaciones de María José muchas gracias yo la verdad que respecto a lo del cuerpo insisto dije lo que sabía no más que eso pero sobre el tema de Jasper eso sí me parece como súper atingente ¿por qué? porque en el fondo efectivamente la mirada que tiene Arendt en torno al lenguaje kantiano y a su lectura en el fondo a propósito del tema del juicio tiene mucho que ver con la luminosidad literalmente que el pensamiento de Jasper le regala no solamente por su vinculación biográfica con él etcétera sino que también porque en el fondo conceptos como el de publicidad como el de ámbito público ya están justamente contenidos en la filosofía de Jasper en ese sentido ahora tengo la impresión de que si bien eso es súper importante y yo no lo destaque en la ponencia Hanaren siempre asume distintos tipos de lenguaje político filosóficos teológicos históricos etcétera literarios también pero incluso siendo muy cercana y admirando mucho el pensamiento de Jasper yo creo que también hay una cierta distancia que uno podría atisbar incluso en la asimilación de los conceptos de Kant o sea tomo el guante de que hay una lectura ahí también muy importante y está un poco en la sombra el maestro y hasta el padre podríamos decir según algunos digamos estudiosos pero por otro lado también está una cierta resistencia y creo que es importante moverse en ese espacio del entre con ella por lo menos para que sea fructífero el ejercicio de su lectura y no hacer simplemente una exégete que a veces es fácil para los que leemos digamos cosas de filosofía eso eso queremos dar las gracias a todas las personas que asistieron a la exponencia a los expositores también y a las discusiones también que se dieron el día de hoy por lo menos personalmente me voy bastante enriquecida con las reflexiones por lo que hemos construido en conjunto y como tomando también la palabra de la filosofa que hoy nos convocó a vivir la política a encarnarla a disfrutarla y la política como dice ella es felicidad también las personas que participan de la política son personas felices muchas gracias a todas las personas asistentes y nos estamos en contacto muchas gracias muchas gracias 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 gracias